elegir al mejor de la fiesta, sacando al señor Leo Montero, ya anticipaste que no hay elegantes elegantes en esa fiesta, pero tal vez el peor, muy fuerte, bueno vamos a ver el termino hay más divertido, hay más borracho, hay varias cosas arrancamos con el señor Walter a ver Walter, vamos Walter comienza con Walter, que es Geilo, por favor adelante Walter punto de pasarela para Walter, Mario que es Geilo es el nuevo bañero, es el nuevo bañero sexy si, el nuevo bañero sexy, dice Benito el nuevo bañero sexy muy bien, no, muy bien la verdad que muy bien, hay que reconocer que está muy elegante, muy sobrio me gustó así la camisita abierta te gustó, te gustó adelante Kike Feldman, por favor bueno, una Zulma Lovato Gorda Zulma Lovato Gorda Zulma Lovato Gorda no me podés matar carta documento, carta documento y no te pongas loca porque y no te pongas loca mostrárselo sin peluca mostrárselo sin peluca ahí está, acá estoy muy bien sacatela sacatela adelante el señor Augusto vamos vamos tartufo muy bien la elección de tartufo parece que pudo resolver un look diferente parece que le vamos a dar una buena puntuación muy bien muchas gracias muy bien porque salió del molde metió una zapatita pero no a mí me dijeron que para estar elegante había que tener un toque gay así que compré las zapatitas compré las zapatitas en un gay store no, pero son zonas charoladas medio bastriboy medio bastriboy y entonces Benito no le hice puesto el charol pero muy bien pero muy bien talando a Lovato Gorda cuál es el más elegante de los tres el más elegante de los tres el bañero el bañero el bañero el bañero vamos Gorda vamos Gorda muy bien vamos Gorda muy bien foto, foto, foto foto, foto foto, foto muchas gracias por haber venido está viajando el viernes a Nueva York a representarnos a la Argentina vamos con Valeria Massa la verdad que nos lleva a Cancillería Luis Klecker un beso a Luis el embajador y la verdad que vamos a representar a Argentina al Fashion Week de Nueva York a Brian Park así que es recontento muy bien así que el vestido de la Vichy estará en Nueva York nos despedimos hasta mañana nos vemos hasta mañana mañana seguimos con mucho material muchas gracias a todos por lo que trabajaron a todos mis amigos mis compañeros aquí de Telefelo que trabajaron por el casamiento que no tenían por qué lo hicieron con onda y cariño y a todos ustedes que también en la calle ay que lindo y festejan y celebran el amor de uno les mando un beso grande y les agradezco enormemente muy bien mañana tenemos más materiales cámaras en el baño en detrás de escena los diálogos los comentarios los perros que estuvieron tirando muchos borrachos hay una hoja de rutas del señor Tartufoli para mañana para entender cómo fue la fiesta y dejo planteada la polémica para mañana saca la música dejo planteada la polémica el ruso me quiere descontar mi semana próxima de Honeymoon que no voy a estar me voy a viajar y me lo quiere descontar no, no, no así no llegamos Maru con Diego y Gracias por ver el video.